Me puso melodía, empezó con esta música hace más de 20 años y ustedes saben de lo que estoy hablando Una vez yo estaba cantando con playero y le dije Yo canto y él me dijo, tú canta, tírate algo ahí y yo le dije rápido Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás Yo no me quiero ir atrás BOOM Y así fue Y yo le dije Voy a seguir tirando, él me dijo Siga tirando y yo le dije Y es que la gente lo sigue mirando al estilo que sigue brindando Agrabando, chocando, riendo, gozando, bailando el sonido que mueve la gente a la pista Si pueden la cabeza, después no se acaban los demás No quiero que sigan los pasos en la alta que no sé, me necesita en fin Yo quiero que pueda seguir escuchando las cosas que sigo moviendo y le lle doy del estilo que sigue britando ¿Qué es? ¿Qué es mi nombre, hermano? Díganle R&D con las manos arriba R&D con las manos arriba Old school Sigue Daddy siendo el número uno